Con la llegada de los colonizadores europeos, las naciones indígenas originarias y afrobolivianas comenzaron a experimentar notables cambios en su sistema social. Más antes, mis abuelos nunca han conocido, no han estudiado, porque no tenían oportunidad de estudiar, entonces más que todo no era discriminado el indígena. Con la instauración del Estado Republicano, las naciones indígenas originarias y afrobolivianas continuaron siendo marginadas. No permitía a los patrones que el camba que sepa opinar, sino que el que hablaba el patrón era eso, el prohibido era contestarle porque le daban aguasca. Las naciones indígenas originarias y afrobolivianas, ante la marginación del sistema colonial y republicano, iniciaron un proceso de búsqueda por una educación con pertinencia cultural, plasmándose en hechos referentes como las escuelas clandestinas, que dieron origen a la creación de la Escuela Normal de Guarizata, en la década de los 30, escuela fundada por el amauta y mara Avelino Ciñani y el maestro mestizo Elizardo Pérez. Entonces planteé Elizardo Pérez tener un área escolar, tener campos de cultivo, campos deportivos, y formar talleres. Entonces el trabajo tenía que ser de una manera conjunta, de una manera de equipo, de acuerdo a la situación, de la exigencia de la comunidad misma. La experiencia de Guarizata se replicó en otros puntos de Bolivia. También contagiado un poco por la experiencia de la Escuela de Guarizata, se crean otras escuelas como la Rafael Peña, en San Antonio del Parapetí, y bueno, hay otras también como en Casarave, en la parte de la Amazonía. Y creo que son hitos que marcan el inicio de un despertar o de un nuevo camino de la población, de los habitantes de aquel lugar, para empezar también a estudiar un poco. En 1955 se promulga el Código de la Educación Boliviana. A pesar de que se instalan escuelas en las comunidades indígenas, la educación buscaba castellanizar y eliminar todo exigio cultural propio, política que reafirmaron los gobiernos de facto posteriormente. Siempre las lenguas originarias, culturas originarias, estaban marginadas, excluidas, invisibilizadas, porque así lo mandaba el Código de la Educación del 55. La dictadura, si bien es un régimen que establece un orden, pero ese orden hace de que se produzca otro, otras consecuencias, su efecto inmediato. Y en este caso, el efecto ha sido las organizaciones de las naciones indígenas. En 1987, la Asamblea del Pueblo Guaraní, APG, plantea la aplicación de una educación intercultural bilingüe como la más apropiada para generar un desarrollo integral y con identidad para su pueblo. Sin educación no podríamos mejorar la producción. Esas fueron las palabras de nuestros líderes sabios en aquellos momentos. Sin educación no podemos desarrollar una buena infraestructura. No podemos recuperar nuestra tierra. No podríamos tener buena salud. Se había decidido allá y con las comunidades se decidió y la Asamblea del Pueblo Guaraní lo apoyó muy fuertemente, que tenía que tener otro tipo de educación. No esa educación que reciban regularmente. Que tenía que ser a partir de la propia lengua. Que tenía que ser una educación que servía para los problemas que ellos tenían. A su vez, en 1989, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUD-CB, presenta al IV Congreso Nacional de Educación su documento Hacia una Educación Intercultural y Bilingüe, cuestionando el sistema educativo de discriminación y la negación de la identidad cultural y lingüística. Esta propuesta hacia una educación intercultural bilingüe nos muestra que queremos una educación propia en nuestra lengua, en nuestra cultura, y esto ya ha marcado cierta situación. En 1990, las naciones indígenas y originarias de Tierras Bajas protagonizaron la marcha por el territorio y la dignidad. Esta marcha consolidó las reivindicaciones de las naciones indígenas y originarias. Ya dijimos, iremos. Si el gobierno no nos escucha, iremos. Haremos una marcha por el territorio y la dignidad. Esto muestra a Bolivia y al mundo de que acá en nuestro país existen realmente pueblos diferentes que tienen su lengua y su cultura. Hasta ese año, mucha gente conocida por teoría y mucha gente, inclusive, ni siquiera sabía que existían estos pueblos. En 1992, se promulga el Decreto 23036, que da paso a la aplicación de la educación intercultural bilingüe en las áreas quechua, aymara y guaraní, llegando en su fase de implementación a 118 escuelas. Realmente, con la educación bilingüe, hubo menos deserción, menos reprobados en los niños, ¿no? Había la parte afectiva, ¿no? Se incrementó porque el maestro que enseñaba a los niños era de su cultura, hablaba su idioma, ¿no? Entonces, también las comunidades apoyaron mucho. Estas políticas educativas como proyectos estaban acompañados en la participación social. Ahí sí aparecieron. Esto ha ido mucho más allá todavía, porque hemos descubierto de esa manera las zonas cautivas, donde estaban nuestros hermanos empeonados. Dicen, no, la IBE, muchos dirigentes dicen, es una política de liberación. El éxito de la educación intercultural bilingüe fue tomado en la Ley 1565 de Reforma Educativa en 1994, pero perdiendo cualitativamente los aspectos fundamentales de la propuesta inicial. Nosotros antes hemos participado justamente en la reforma educativa, que en realidad no salió tal como habíamos planteado. En lo que falló mucho, de repente, no le quedaba mucho más remedio, fue que no logró entusiasmar a los profesores. Pero la culminación de esto, ya en pleno desarrollo de la reforma educativa, y no fue el primer año ni el segundo, creo que se fundaron recién, en el año 97, 98, por ahí, esto llegó a cuajar en lo que se llamaron los CEPOS, Consejos Educativos de los Pueblos Originarios. Y esto fue una innovación excelente. El artículo 5 de la 1565, te dice que se reconoce a los consejos educativos de pueblos originarios, CEPOS, con facultades para formular políticas, velar por el cumplimiento de estas, principalmente de educación intercultural bilingüe. Este artículo 5, yo diría, es la puerta de ingreso a muchas cosas. Los consejos educativos de los pueblos originarios, CEPOS, son reconocidos formalmente en la Ley de Reforma Educativa, como órganos de participación social en educación. Y en la actual ley, Adelino Signani, Elizardo Pérez. Son ratificados como instancias que formulan y desarrollan políticas educativas intraculturales, interculturales, plurilingües, comunitaria y productiva dentro del territorio nacional, con capacidad de decisión en lo técnico, político, económico y administrativo. Esa primera etapa que correspondería del 97 más o menos hasta el 2000, es un periodo de organización. Los CEPOS comienzan ya a organizar su estructura administrativa, comienzan a organizar lo que serían las juntas distritales, las juntas nucleares y las juntas de unidades educativas. En esa primera instancia, la actividad cumplida por los consejos era su rol de asistir a las juntas escolares. Los CEPOS entran en una segunda fase que sería ya más de reflexión y elaboración de propuestas. Planteamos en André, entender, pensar, recuperar y fortalecer nuestra cultura. Se ha ido perdiendo en muchos pueblos, tanto la lengua, tanto sus prácticas culturales, sus valores. Entonces, ese fue un inicio para plantear una educación, primero, intracultural, dentro. La intracultural es creerse uno mismo, valorarse uno mismo. Si yo me siento bien como guaraní, me siento orgulloso de ser guaraní, puedo respetar al otro. Estas ideas fueron recogidas por otros pueblos indígenas en todo el territorio nacional que también a su vez hicieron congresos educativos que derivaron en congresos departamentales de educación. Estos congresos departamentales vieron la necesidad de concluir en un gran congreso nacional que exprese ya el sentir desde abajo de toda la visión que tienen las comunidades y los pueblos sobre lo que debe ser la educación en el país. En noviembre del 2004 se aprueba este proyecto en un gran congreso nacional de educación en la que participan casi todos los pueblos indígenas originarios. Se recogió ya todas las propuestas de los nueve departamentos y de cada una de las naciones de pueblos indígenas originarios que tiene nuestro país. Y lo plasmaron en un librito con tapa verde bajo el nombre Educación Indígena Originaria. El libro verde se vino trabajando desde 1997. Todo ese proceso ha costado mucho trabajo. Hemos participado todos los pueblos que representamos a los pueblos indígenas. Esa ha sido nuestra propuesta que hemos llevado. Nosotros hemos trabajado, he salido de las bases, de las comunidades. Hemos trabajado para poder llevar adelante esa propuesta y ser insertados en la nueva constitución política del Estado. Todo lo que son nuestros derechos. A partir de eso entonces prácticamente los pueblos indígenas se sintieron fortalecidos al tener un documento que planteaba el tipo de educación que se quería desde los pueblos indígenas. Pero gracias a Dios hemos logrado insertar nuestros derechos como pueblos indígenas en el tema de la Asamblea Constituyente, en el tema de la nueva constitución. En educación tenemos como 22 artículos en el tema educativo y esos 22 artículos son propuestas de los pueblos indígenas, de los consejos educativos. Si hacemos una comparación en lo que se plantea en el libro verde y lo que se plantea, o sea, lo que se aprueba en la constitución política del Estado o lo que contiene la ley Abelino Ciñani y Elisabro Pérez, podemos comprobar que muchos de nuestros planteamientos están en la constitución política del Estado y están en la ley Abelino Ciñani y Elisabro Pérez. En el 2006 el gobierno crea una comisión para la redacción de este proyecto de ley, de una propuesta de ley, para reemplazar lo que era la ley de la reforma educativa. En esa instancia han sido convocados las organizaciones sociales y también los consejos educativos de pueblos originarios. Por primera vez los pueblos indígenas participan con propuesta propia. Cuando planteamos para el congreso que hubo del congreso educativo en Sucre, se plantea un poco iniciar este proceso desde la intraculturalidad, es decir, desde el fortalecimiento mismo de su identidad cultural. Y también logramos que se apruebe ese anteproyecto de ley Abelino Ciñani y Elisabro Pérez, conocido ahora. Llevando adelante el tema educativo como una columna vertebral, pues va a ser un beneficio para las comunidades, va a ser una protección para los territorios, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de las culturas, y más que todo también, que acompañen todo este proceso, políticas lingüísticas. Las sociedades occidentales tienen otras maneras de ver, de ser y de hacer. Y las sociedades indígenas tienen otras maneras de ver el mundo, otras maneras de pensar y otras maneras de ser. Para los indígenas, en gran medida, el pasado no está atrás y no está adelante, ¿no? En guaraní estamos diciendo Oreténondegua, ¿no? Nuestro adelante. Entonces, mis abuelos no vienen detrás de mí, sino van delante de mí. Yo voy por detrás de ellos. Estas propuestas se concretizan en el currículum base de carácter intercultural y en el currículum regionalizado y diversificado de carácter intracultural. El currículum base que enseña los saberes universales comunes, que en todo el territorio plurinacional tiene que ser lo mismo, pero el currículum regionalizado es particularizado, ¿no? El currículum regionalizado es hacer una complementariedad de los saberes y conocimientos propios con los saberes y conocimientos que vienen de fuera de la cultura homogénea. Se aplica en un territorio determinado de una nación, ¿no? Que históricamente han estado en ese espacio. Trabajar en lo intracultural nos da lugar luego a la interculturalidad, que es a un diálogo horizontal entre culturas, comprendiéndonos, conociéndonos, ¿no? Para la construcción de los currículums regionalizados, los CEPOS iniciaron todo un proceso. Comenzando por la sistematización de sus saberes y conocimientos y la territorialización de su educación. Se ha organizado la realización de talleres para que en esos talleres pudieran estar las personas más ancianas y desde luego las con mayor sabiduría, que nos puedan ayudar a recoger toda esta riqueza. Esto, por ejemplo, contiene los mapas hablantes que hicieron los propios pueblos. De cuál era la territorialidad ancestral, cómo era su forma de organización, cómo elegían sus autoridades, ¿no? En lo que es territorialidad. Y saberes y conocimientos también incluye todos los procesos de transmisión de saberes que han tenido en estos pueblos, ¿no? Aquí nuestra propuesta está sintetizada en un libro que se llama Educación, Cosmovisión e Identidad. Los pueblos indígenas originarios y afrobolivianos plantean su propuesta curricular a partir del principio de dualidad o paridad en complementariedad. Tiene que haber este equilibrio entre estos dos, entre el elemento material, el elemento espiritual y la autodeterminación pasa por ese lado, ¿no? Esa vida en comunidad donde estos dos elementos, estos dos elementos filosóficos fundamentales tienen que estar en equilibrio. En el currículo regionalizado se plantean dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual que se complementa. Nuestro currículo se divide en un principio ordenador, que es la cosmovisión e identidad. De eso, la cosmovisión e identidad, tenemos dos ejes articuladores, que nosotros lo llamamos, que es la espiritualidad y la naturaleza. Y tenemos cuatro campos del saber y cada campo tiene sus respectivos materias. Entonces, en realidad, hay un profesional que no le da la idea y dice que hay una teoría que hay una teoría que hay una pieza con un piso, pero en práctica no hay que hacer eso. Y profesionales tienen que hacer eso, entonces, si hay tropiezos que hay una comunidad, hay que hacer eso y hacer eso, y no entiendo a todos los animales. Y luego, no tenemos que tratar con el padre, y luego, no tenemos que plantar eso. Entonces, tienen práctica, 50% práctica, 50% una teoría académica. Previa a la tercera fase, los consejos educativos realizaron diagnósticos sobre el estado de situación de la educación intercultural y bilingüe. Los resultados de estos estudios dieron paso a la forma de implementación de los currículums regionalizados. Sí, Llanquera está constituida por dos años, entonces ahí está como chachabarme, la dualidad, el hombre y mujer, más o menos así está constituida Llanquera. Entonces, por eso mismo he hecho, entonces, hemos escogido Llanquera para implementar el nuevo currículum. El Cepoín, a través de lo que son los planes y programas, concretiza lo que es el llamado currículum regionalizado, que se habla ya desde el ministerio y que el Cepoín, al igual que otros consejos, ya está poniendo en práctica. Por ejemplo, utilizaron el tema del hachu, algo que es parte de la espiritualidad mojénea, pero lo han complementado con el tema del lenguaje. Entonces, estamos mostrando en el aula que es posible desarrollar el tema de lengua y de cultura. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ahora no hay nada! ¡Ahora no hay nada! ¡Mana, María, quinta, música, la unidad! ¡Socada, la unidad! ¡Ahora no hay nada! 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 ¡Ahora no Aquí casi a esta altura hace nido, para que llueva, para que un poco no más va a llover este año, entonces aquí no más. Cuando va a ser seco, entonces aquí abajo se hace en el este. Así son las cosas. La enseñanza que haya, una enseñanza donde puede identificar la lengua y también la cultura, entonces a partir de ahí planteamos la recuperación de nuestra identidad cultural desde el aula. Que se integren todos, padres de familias, alumnos, inclusive los abuelos y los sabios indígenas que existen, para que este trabajo sea, como dice quien, sea un trabajo hecho de todo y para todos.